Televisa presenta Y tantas batallas perdidas Pero hoy ganaré Encontré la salida Volveré a creer A vivir sin mentiras Soñaré otra vez Como aquellos días Cuando te encontré Cuando yo te amé Cuando tú también Me querías Me querías Me querías Me querías Me querías Me querías Pero hoy ganaré ¡No! 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 Tranquilo, tranquilo Es la misma pesadilla de siempre Ya, ya ¿Para qué me preguntas si sabes que sí? Déjame, 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 déjame 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 Déjame, déjame, déjame Don Máximo ¿Y mi tía? La llamó una vecina Pero me da gusto verte Tú tan bonita como siempre, muchacha Ahorre ese suspiro, Posi, dígame qué hace en mi casa cuando no hay nadie Más bien dirás mi casa, ¿eh? No se te olvide que tu familia y tú me deben muchas rentas atrasadas Ya le dije que se lo vamos a pagar todo Ya falta muy poco para que me reciba y todo lo que gane se lo voy a dar Lo siento, mi reina Pero mi paciencia se acabó Ahora voy a cobrarte de mi manera ¿Qué quieres, Efraín? ¿No deberías estar cuidando lo que hacen los peones en vez de estar aquí? Sí, patro Solo vine a decirle que en San Gabriel hay problemas con unos pagos Los González no han pagado el forraje Bueno, ¿en qué esperas para ir a cobrarles? Consigue ese dinero, pero ya Porque yo no doy caridad Y si se niegan, me avisas Así voy a tomar otras medidas Sí, patro Permiso Pablo Pablo, préstame dinero, por favor Tú siempre tienes, ándale Ay, yo tengo lana porque me arriesgo, mi chavo ¿Eh? Y estoy aquí nada más para que mi jefa esté tranquila Pero ya sabes que hay una manera más fácil y rápido de conseguir la lana Véntele a mi business No quiero tu business, quiero dinero Piénsalo Don Florencio Don Florencio, présteme dinero No tengo para pagar la renta, por favor Uy, Miguel Si tú que eres soltero no tienes Imagínate yo que tengo cuatro hijos Por favor Mira, lo que tienes que hacer es cuidar más tu dinero Pero si le estoy pagando la escuela a mi hermana Lo que sé es bueno Se lo ruego, me urge ¡Siguel! Ya deja de hablar y ponte a trabajar Si es que quieres conservar tu empleo ¡Órale! Patrón, necesito pedirle prestado dinero Yo no estoy para estarle prestando dinero a nadie Bueno, adelánteme Soy buen trabajador, hago buenos muebles Pues para eso estás, eso es lo que debes de hacer Para eso te pago, ¿no? ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué esperas? No fue tan difícil conmigo No te hagas tan difícil conmigo Mira ¡Suélteme! Si eres amable Me podría dar de las rentas que me debes ¡No! ¡Sí! ¡Me encantas! ¡Me viejo asqueroso! ¡Así me guste! ¡Brava! ¡Me encantas! ¡A mí te me encantas! ¡Me encantas! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡Me cortaste! ¡Me cortaste! A ver si así entiende que nunca le voy a hacer caso ¡Hijo asqueroso! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Tía! ¡Tía! ¿Qué pasa, Ana Paula? ¿Por qué corres como loca? El viejo ese, don Máximo, es un infeliz Quería aprovecharse de mí No, 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 hija ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad Es la verdad Y al defenderme le hice una cortada Me dijo que me iba a matar ¡Está loco! ¡Está loco, tía! ¡Ya, Ana! ¡Ya, cálmate! Oye, pero... ¿Dices que lo cortaste? Sí, 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 sí ¡Ay, mi barbaridad! ¡Fue grave! No sé, tía Yo yo vi sangre No lo vi sangrando ¡No sé! ¡Paula! Vamos a verlo ¿Eh? ¡No voy a hacer algo grave! No, 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 no ¡No! Si lo lastimaste Es mejor que lo jures No, no, yo no quiero volver a verlo en mi vida No, tía No, no, no Por favor Por favor, vamos Hay que arreglar las cosas, ¿eh? No, no 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 vayas a meternos en problemas serios ¡Vamos! No, tía No, no quiero No quiero No les dije que hablaran con el veterinario Yo lo llamé, patrón Pero andaba en el rancho San Javier ¿Y a mí eso qué me importa? Necesito el certificado de acto libre de brucellosis O no se va a poder trasladar el ganado Voy a ver qué podemos hacer ¿Cómo? ¿Cómo que vas a ver qué pueden hacer? ¡A mí no me importa lo que tengan que hacer! Quiero el certificado mañana mismo en el hospital Si quieren seguir teniendo casa donde vivir Sí, patrón Pero bueno Derrate Yo también, hombre Medioca Este Aquí está tu café ¿Y qué? ¿Pudiste dormir otro rato cuando me fui? ¿O se te fue el sueño con la pesadilla? Yo no me dormí Y mejor porque parece que en esta hacienda Solamente yo trabajo ¡Hago el trabajo de todos! Veo que estás de muy mal humor Mejor me voy a ir al pueblo ¿Qué vas allá? Voy a tomar otros aires Porque estos están muy contaminados Mucho cuidado con quien te juntas No te tardes mucho Sabes que no me gusta estar solo Hola, Miguel Hola, Dani ¿Qué tienes? ¿Te ves triste? Ah, ya sabes Lo mismo de todos los meses No tengo con qué pagar la renta Ya conoces a Máximo, ¿no? Sí Sí, ya sé Siempre los está amenazando Con ponerlos de patitas en la calle Oye, pues Toma Es lo único que tengo Cien pesos, pero No, no puedo aceptar tu dinero ¿Estás loca? No, no, no Ay, oye, por favor Nosotros siempre nos ayudamos Mira, si no te lo doy a ti Se lo voy a tener que llevar a Ana Paula Que es mi mejor amiga Así que acéptalo Ay Hijo Gracias, Dani Bueno, pues me tengo que ir Yo sé que te falta mucho dinero Pero pues de poquito en poquito Se llena el jarrito, ¿no? Oye Gracias Adiós 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 Apúrate que ya me quiero largar de aquí Apúrate Ay Ay, mi planche Don Máximo Mire Mira lo que me hizo su sobrina Mire Ay, sí, sí, ya sé Me la encontré allá afuera y me contó No sabe qué pena me da Pero traje a Ana Paula conmigo Para aclarar lo que pasó Estoy segura que todo esto fue un malentendido, ¿eh? No No, ningún malentendido No, tía, ¿qué? Esta muchacha se puso como loca Y mire, mire, mire lo que me hizo ¿Qué haces? Ay, perdón, don Máximo Pero no se preocupe Ahora mismo lo va a curar a Ana Paula No No Ya ven que ella casi se recibe de enfermera No, tía, yo no quiero Yo no quiero tocar a este tipo en mi vida Ah, por favor No, tía Entiende que este tipo se me fue encima ¿Qué pasa? Ay, Miguel ¿Qué pasa? Están hablando de lo del pago de la renta, ¿verdad? Miguel, no No le estoy diciendo a mi tía que ese tipo me atacó Y yo me defendí, lo corté ¡No! ¡Sí! ¡No, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Me quédalo! ¿Qué pasó? No Está herido Tu hermana le hizo una cortada enorme, hijo Por favor No necesitamos más problemas Por favor Ya llegamos, patrón ¡Rápido! ¡Echen a la calle todo lo que hay en esta casa! Quiero mi vivienda limpia lo antes posible Porque estos No vuelven a poner las patas aquí ¡Órale! Don Máximo Don Máximo, no seas así Por favor Escúcheme Miguel ¿Por qué mando a traer esos cargadores? No puede hacernos eso El trato que teníamos ya no es válido Por favor Por favor, tenga solo un poquito más de paciencia Ana, Pablo es algo necia, pero va a terminar por entrar en razón No Yo creo que usted ya no la puede controlar No, sí, sí puedo No Y además bastante han vivido a mis costillas, Rosaura Así que si su sobrina no me busca hoy mismo para pedirme perdón Me van a conocer Pero como enemigo ¿Cómo está, patrona? ¿O qué? Aquí, afuera de la hacienda Si te puedo decir, Cintia Déjate de estupideces Cuando estemos solos No me pidas que te dé un beso Te voy a repetir esas mismas palabras ¿Eh? Cuéntate quieto que nos van a ver, ¿eh? La hacienda cada día está más grande, ¿verdad? Así es Si no te quepa la menor duda de que le voy a seguir haciendo crecer ¿Estás jugando voladitos, no? ¡Cárganme el camión, hombre! ¡A cargarlo! Los agarro puertazos, chicos de la fregada. Aquí a la derecha. ¡Pablo! ¿Qué quieres? Ayúdame, necesito dinero. Ahorita nos acaban de correr de la casa. No sé ni dónde vamos a dormir, por favor. Préstame dinero, lo que tengas... ¡Ey, ya te lo... Yo tengo lana porque me arriesgo. Mira. ¿Sabes una manera más fácil de conseguir la lana? Ahí la tienes. Ahí está el trabajito. ¿Le entras o no? ¿Le entras o no? ¿Vas a entrar al pasillo? Y te vas a hacer tonto, ¿ok? ¡Cállate con la lana! ¡Cállate con la lana! ¡Cállate con la lana! ¡Que te caigues con la lana, te digo! ¡Cállate con la lana! ¡No! Ojalá Miguel consiga un lugar para que pasemos la noche y para guardar nuestros muebles. ¡Ana Paula! ¡Mira lo que pasó por tratar tan mal a don Máximo! ¡Ahora no tenemos ni dónde dormir! Tía, ¿cómo puedes defender a ese tipo después de lo que me hizo? ¡Pero cómo! Mi amor, lo que pasa es que tú eres muy bonita. Por eso los hombres siempre te buscan. Yo ya me había dado cuenta de que le gustas a don Máximo. Pero de allí a que quisiera obligarte a algo. No, yo creo que todo fue un malentendido. No, no, tía, no lo fue. Y yo voy a ir a denunciar a ese tipo. No, no, pero ¿cómo crees, hija? No. Todavía se pueden arreglar las cosas con él. Pero, tía, ¿cómo puedes decir eso? No pienses mal. Lo que pasa es que don Máximo tiene dinero y no nos conviene tenerlo como enemigo, hija. Hija, por favor, bello. ¡Para! ¡Avita! ¡Avita! Acabo de encontrar a doña Lupe y me dijo que se llevaron a Miguel a la delegación. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No sé, no sé. Pero me dijo que hirió cuando lo subieron a la patrulla y que iba sangre y sangre. ¡Ay, no! Señor, me dijeron que trajeron aquí a mi hermano y que está herido. Por favor, puede decirme dónde está y qué le pasó. Se llama Miguel. Miguel Carmona Flores. Por favor, búsquelo. Dígame qué pasó. Efectivamente, lo trajeron aquí por robo a mano armada. ¿Qué? Y trae una herida de bala. ¿Qué? No, 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 no puede ser. No puede ser. Debe ser una confusión. Mi hermano, mi hermano, no. Este es un delincuente. No, no, no. Este es un delincuente. Tranquila. Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar. ¿Qué hubo, Paloma? No sé ni para qué fui al pueblo. Es igual de aburrido que aquí. Nunca hay nada nuevo. Eso mismo digo yo. Mejor hubiéramos aprovechado el tiempo aquí juntos. Pues para luego es tarde. Soy abogado y me pongo sus órdenes. Gracias, pero no tengo dinero para pagarle. No puede ayudarnos. A menos que usted sea de esos abogados que no cobran. ¿Cómo se llaman? Abogados de oficio. Son los que pone el Estado para defender a cualquier ciudadano. ¿Y ustedes de esos? Sí. Claro que sí. Por eso me estoy ofreciendo apoyarlas. Ay, muchas gracias, señor. Bruno. Licenciado Bruno Rey. Ay, gracias. ¿Y ustedes son? Yo soy Rosaura Flores Nava. Y ella es mi sobrina, Ana Paula. ¿Usted cree que...? Ana. Miguel. Miguel, ¿qué te pasó? A ver, déjame verte. Déjame atenderte. No es necesario, señorita. Ya la atendió el médico de la delegación. ¿Con quién tengo que dirigirme para levantar...? Ah, aquí estás. Para denunciar a esta chamaca por intento de asesinato. ¡No! ¿Qué? ¡No! Ya. Déjame ya. ¿Qué? No nos vamos a ver nada más cuando tú quieres. Ya. Ya. ¿Qué le entiendes que si estoy contigo es solamente por diversión? Muy bien, Ernesto. Me voy a olvidar de todo. Y te voy a poner en tu lugar, chula. No sabe que nunca se te olvide. Que yo soy la hermana del patrón. Ajá. Y tú solamente eres una mujer. ¡Señorita Cintia! Ay, señorita Cintia, qué bueno que la encuentro. El patrón está buscando. Ahí ya voy, Consuelo. Sí, señorita. Con permiso. ¿Y tú? Pues vale que siempre te acuerdes que no somos iguales. No somos iguales, chula. Pero bien que te gustó. ¿Qué sé? Ya sé que estuvo mal, pero yo no sabía que el otro iba a sacar un arma. De haber sabido nunca hubiera entrado. Es la primera vez que hago algo así y es la última, se lo juro. Sí, pero eres cómplice del otro y tienes que pagar por eso. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Pues para empezar debes hacer tu declaración y decir quién es tu cómplice. O sea que los hermanitos Carmona resultaron ser unas fichitas, ¿eh? Permítanme. ¿Usted cree que puede ayudar a mi sobrino también? Claro, claro que sí. Pero primero tengo que arreglar el asunto de Paula con el señor Máximo. Yo le aseguro que solo me defendí. Yo no lo hubiera cortado si él no hubiera intentado atacarme. Te creo. Permíteme. Señor. Por favor. Sí. Buenas tardes. Soy el abogado de la señorita Paula Carmona. Y creo que vale la pena tratar de arreglar este asunto antes de entrar en declaraciones y demás. Dígame cuánto le debe la familia Carmona. Bueno, son casi 7 mil pesos. Pero no se trata solo del dinero. Esa muchacha me quiso matar. Y tiene que pagar por eso. Bueno, si nos apegamos a derecho, usted intentó abusar de una mujer. Y supongo que sabe la pena por ese concepto. Son de 5 a 10 años de presión. Licenciado, usted tiene razón al decir que las cosas siempre se pueden arreglar. ¿Eso quiere decir que...? Que si me paga lo de las rentas atrasadas, pues yo no voy a demandar a Ana Paula Carmona. Tía, no sé por qué, pero no puedo creer que un extraño quiera ayudarnos de la nada. No seas tan desconfiada. Ese abogado llegó como caído del cielo. Es un ángel. Seguro va a querer algo a Capio. Ay, hija. Ana. Ana, perdóname. Perdóname, yo no quería meterte en problemas. Pero lo hiciste. Yo solo quería ayudar. ¿Ayudar? Así no se ayuda. No, no, no. Cuidado, cuidado, por favor, Miguel, cuídate mucho. Ya todo está arreglado con el señor Max. ¿En serio? ¿Eso quiere decir que es usted un buenazo, licenciado? Gracias. ¿Y cómo fue que se arregló? Pues hablé con él y ya no va a presentar cargos en tu contra. Además, les va a dar un plazo para saldar lo que se debe. Muchas gracias. No sé cómo pagarle su ayuda. No fue nada. Ahora debo dedicarme a resolver el problema de tu hermano. Con permiso. Ay, gracias. Gracias.